Diez y media de la mañana. Leopoldo Moró, buen día. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, un gusto en escucharte. Bien, Leopoldo es diputado nacional de la provincia de Buenos Aires. Gracias por atendernos, Leopoldo. Bueno, ¿escuchaste el discurso del presidente Milley? Mirá, en primer lugar yo lo que destaco, y sé que es polémico incluso porque a veces despierta discusiones entre nuestros propios compañeros, es la templanza, la responsabilidad, la seriedad con que los diputados y senadores actuaron en el inicio de este periodo ordinario de sesiones. Porque frente a la catarata de insultos, agravios, descalificaciones, no cayeron en la provocación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Milley, sin lugar a dudas, fue a provocar a los senadores y diputados para que tuvieran una reacción. A punto tal que yo me di cuenta de que cuando no lo lograba con las palabras, trataba de acentuarlo con los gestos para que esa reacción que no llegaba se provocara. Porque lo que pretendían era que quedaran vacías las bancas y los legisladores se retiraran, o que le replicaran los insultos que de manera constante él profería desde la tribuna. De modo tal de que se diera la sensación de que era un enfrentamiento entre él y la casta política. O que los diputados y senadores abandonaban simbólicamente su trabajo yéndose del recinto. Entonces yo creo que eso es lo primero destacado, no haber caído en esa trampa. En segundo lugar, me parece que el discurso dejó muy en claro que Milley manipuló, mintió descaradamente respecto a datos, a cifras, y que además planteó insensateces tales como, por ejemplo, eso para la tribuna, alimentando fundamentalmente a sus trolls. Porque yo creo que el discurso de él fue un discurso dirigido a alimentar el contenido de su granja de trolls. No tuvo una sola referencia a la vida cotidiana, a la realidad que viven todos y cada uno de los argentinos. No hubo una referencia a la educación y la única que hubo fue de carácter descalificativo en una expresión que hizo Gala de su ignorancia cuando dijo que la educación en la Argentina estaba destinada al adoctrinamiento. En ese momento me hizo acordar a Onganía cuando trató de justificar la noche de los bastones largos en el 66 cuando intervino a palos en las universidades. Tampoco hizo ninguna referencia que demostrara empatía con los enfermos que no están recibiendo medicamentos por su política de ajuste. No se refirió a la industria, no se refirió al comercio, no se refirió a las economías regionales, es decir, a nada que tenga que ver con el trabajo, con la inversión, con la producción. La institución hizo una referencia a los comedores comunitarios, dijo que se los estaba auditando, pero omitió decir que desde hace dos meses, con el cuento de la auditoría, no le han girado un kilo de arroz o un kilo de comida, y que esos comedores están cada vez más demandados por colas que van creciendo por cuadras, precisamente con la gente que va cayendo en la pobreza por políticas que la aplica. Hizo una referencia al índice de pobreza, por supuesto que cínica, porque dijo que ha llegado al 60%, pero omitió que se llegó a esa cifra porque en los últimos 30 días, no en los últimos 30 meses, en los últimos 30 días sus políticas incrementaron 14% la pobreza. que ya venía siendo muy alta, pero es un récord que en un mes la pobreza se incrementa en un 14% de la población. Por supuesto a eso no hizo ninguna mención. Después en el capítulo vinculado a los eslogans para tratar de empatizar en este caso con quienes le echan la culpa a la política de todo lo que pasa, dijo entre otras cosas, bueno, se le va a prohibir a los políticos utilizar aviones privados para sus actividades. Yo la verdad no conozco muchos políticos que utilicen aviones privados. Sí me acuerdo que él apenas ganó la elección utilizó un avión privado que salió de aquí y aterrizó nada más y nada menos que en Washington, a un costo creo que por lo menos de medio millón de dólares, que era el avión de Wertham. Pero el resto sí, a veces ocurre que eso puede utilizarlo algún gobernador o alguna persona vinculada a la actividad política. Ahora te imaginas que ese no es un problema grave o estructural para la Argentina. Ahora, lo que también dijo es que iba a proponer de que a quien más se transformara en delito, ya sea por parte del presidente de la nación o por parte de cualquier funcionario, incluyó los legisladores, el hecho de emitir moneda para financiar el déficit. Y lo equiparó a un delito de lesa humanidad. Dijo que eso podía tener las características de un delito de lesa humanidad. Lo que reitero, no solo demuestra su absoluto desconocimiento de las normas legales, sino que banalizó los delitos de lesa humanidad. Vos no podés comparar eso con un delito de lesa humanidad. Ahora, si él quiere llevar eso al Código Penal, yo le propongo que en vez de decir que delito es emitir moneda para conjugar el déficit fiscal, establezcamos que delito es tomar deuda externa en moneda extranjera y jurisdicción extranjera y a hipotecar el futuro de la Argentina. Si fuera así, el que va seguro preso es Caputo, el ministro de Economía de mi ley. Y por último, bueno, el planteo del famoso pacto de mayo. Ahí lo que hizo fue una extorsión a cielo abierto. Es la primera vez que un presidente de la democracia hace una extorsión a cielo abierto. Vos viste que muchas veces los gobernadores van a entrevistarse con los presidentes. En este caso, él hizo una extorsión a cielo abierto. Dijo, bueno, vamos a hacer un pacto en mayo de unidad nacional sobre la base de estos puntos que yo propongo y que son inamovibles. O sea que de entrada te está diciendo que no es un pacto, sino que es un contrato de adhesión. Pero siempre y cuando primero me voten la ley de bases o la llamada o famosa ley de ómnibus. Y si no, no va a haber acuerdo fiscal, o sea, para decirlo en términos que los oyentes entiendan. Si no, no va a haber guita. Si ustedes no me firman la ley ómnibus, yo voy a llevar a la miseria a los pueblos de las provincias. Pero lo paradójico es que si le firmás la ley ómnibus, vas también a llevar a la miseria al pueblo de la nación argentina, además con pérdida de soberanía. Es un círculo vicioso. Buen punto, buen punto. Claro, es sin salida eso. Es sin salida. Entonces, y además, bueno, cuando analizás los puntos que él propone, es grave lo que propone, pero es mucho más grave lo que no propone. Él propone, en primer lugar, que las provincias abran sus recursos naturales a las inversiones. Ahí claramente está hablando en nombre de Elio Mux, de BlackRock, de Templeton, de Vanguard, es decir, de los famosos fondos de inversión que en esta fase de capitalismo se han transformado en el grupo dominante de la economía internacional. En segundo lugar, dice que vamos a volver al régimen de las AFJP, o sea, de capitalización privada en materia de jubilaciones, algo que ya sufrimos en los 90. En realidad, todo lo que él propone, si vos lo comparás, es lo mismo que propuso Martínez de Hoz en su momento, exactamente lo mismo, o Cavallo, exactamente lo mismo. O sea, que nos está haciendo retroceder a los argentinos. No es una propuesta nueva, moderna... Leopoldo, perdón, te interrumpo un segundo, pues sí, por ver si quieres decir algo más, pero... Entonces es que, efectivamente, uno cuando analiza este pacto que propone mi ley, uno ve la extorsión de por medio, y también ve que es una propuesta que en realidad no tiene una salida real. Las dos desembocan al mismo lugar, es que la gente la pase peor de lo que vive ahora, o sea, no hay más fondos para educación previstos ahí, efectivamente el recorte a los fondos de transporte también están ahí, los recortes fiscales, o sea, evidentemente cualquiera de las dos vías lleva al mismo lugar. Pero lo que se observa es un cambio en la mirada y en las declaraciones públicas de una parte de la oposición. O sea, fue muy raro, porque digo, ¿pero qué dijo nuevo para que Nacho Torre diga, ah, bueno, ahora sí está bien, el gobernador de Córdoba dijo lo mismo, Frigerio dijo lo mismo? O sea, los gobernadores ahora dicen, ah, ahora sí, eso sí me parece bien. Pero no entiendo en qué cambió, cuál fue el cambio ahí, no lo detecto, no lo entiendo. No, no hay ningún cambio. A ver, efectivamente lo único que él pretende con esto es que los gobernadores se suban al barco de un ajuste que en los próximos 90 días va a ser aún peor. Él los quiere de corresponsables, de cómplices del ajuste. Por eso hace esa convocatoria en mayo. Eso lo entiendo, eso lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué ellos se suben ahí. O sea, yo lo de Milán lo entiendo. Milán le dice, mira, flaco, o súbanse acá. Porque este es un juego de imágenes. Es decir, algunos de estos gobernadores dicen, bueno, no podemos negarnos al diálogo. A sabiendas de que no hay ningún diálogo. Porque ya les dijo cuál es la agenda, ya les dijo qué es lo que se va a discutir y lo que no se va a discutir. Por ejemplo, no incluye en esa discusión del supuesto consenso el tema de la deuda externa, que es el problema central, nodal de la economía argentina. Es decir, vos no podés pretender resolver el problema económico de la Argentina si no resolves el problema de la deuda externa. Porque, ¿qué quiere mi ley? Él te dice, no quiero que se emita más moneda, o sea, más pesos, para financiar el déficit. Pero quiere emitir deuda en moneda extranjera. Está desesperado por emitir. ¿Y qué necesita? Que los gobernadores influyan sobre sus legisladores, entre otras cosas, para emitir esa deuda en moneda extranjera, en derogar a través, precisamente, de la ley Omnibus, la facultad que tiene el Congreso, por ley, de intervenir, que fue una ley que promovió en su momento Cristina Kirchner, en las negociaciones de la deuda. Es decir, hoy vos no podés tomar deuda si no es con autorización del Congreso. Eso es lo que quiere derogar mi ley. Y también lo que quiere derogar es que el Congreso estableció en una ley que para tomar nueva deuda, esa nueva deuda tiene que reducir el monto o reducir las tasas de interés o estirar los plazos de pago de una renegociación de la deuda. Bueno, eso es lo que quiere, efectivamente, que mi ley le avalen los gobernadores. Yo creo que hay que dejar pasar los días. Me parece que cuando la espuma baje, cuando salgamos del escenario del show que montó mi ley en esta presentación en el Congreso, las cosas van a volver a encauzarse y muchos gobernadores van a advertir que van derecho a una trampa. ¿Cuál es la trampa? La que te acabo de mencionar, si avalan el ley ómnibus, hasta te diría que no hace falta el Pacto de Mayo. Claro, claro. Si lo que pides es eso. Si lo que pides es exactamente lo mismo. Es hambre para hoy, hambre para mañana, ¿no? Esa es la idea. Y si avalan eso, van a quedar de lado de un ajuste que, te reitero, en los próximos 60 días va a ser muchísimo más brutal que el que ya conocimos. Entonces, y además con consecuencias mucho más graves en la práctica. Por ejemplo, los gobernadores tendrían que afrontar, en el caso de sus provincias, el grave conflicto que va a significar que si no se actualizan las partidas universitarias o de financiamiento universitario al son de la justicia. Y van a cerrar las universidades de todas las provincias. ¿Y qué van a hacer? Van a sacar a las policías provinciales a paliar estudiantes. Porque no en todas las provincias va a ser Burglis la que se va a dedicar a paliar a los estudiantes. Por ejemplo, digo, ¿no? Sí, sí, eso... Cuando le cierren en Córdoba a las universidades. Sí, sí. ¿Qué va a ser el gobernador de Córdoba? Estuve el viernes en una reunión de varias universidades. En la Universidad de la Maltancia estuvimos. Y eran varias universidades. Y todas, el panorama era ese. O sea, ya... O sea, en mayo no van a poder pagar los salarios. Ya, sí. Ya está. Ya le dijeron... Es el límite. O sea, ya los rectores le dijeron a los directores de las carreras, le dijeron... Bueno, muchachos... O sea, ya reduzcan todo. O sea, ya reduzcan al máximo todo. Hay menos curso de ingreso, hay menos cátedras... Hagan eso, pero en mayo ya no tengo más plata. Igual, no hay más plata. O sea... Bueno, eso con las universidades. ¿Qué van a hacer con la gente que en vez de hacer tres colas de cuadra, van a hacer seis cuadras de cola pidiendo en los comedores comida que no hay? ¿Qué van a hacer los gobernadores? También van a la Policía Provincial a reprimir esas cuadras y cuadras de gente que pide comer. El tema del transporte es terrible, es mortal, la gente está muy enojada, muy preocupada porque no puede... O sea, uno a veces ve alguna circunstancia, el que no usa tanto el transporte público no se da cuenta, pero los bondys pasan cada vez más distanciados, es muy caro. Generalmente el que vive más lejos es el que sufre más, porque son los más pobres. Sí, los que entran, los ramales que entran a los barrios, no digo que han dejado de pasar, pero casi, sobre todo en los barrios más humildes. Claro, pasan menos, pero además está más caro. Y en el interior de la provincia, yo ni te cuento, por ejemplo, yo conozco un caso muy concreto, en General Madariaga, hay mucha gente, muchos años, sobre todo en temporada, pero también fue la temporada. Que va a marre plata, claro. Muchas mujeres del General Madariaga van a trabajar en servicio doméstico a Villa Géser, a Pinamar, a Carilo y a Partido de la Costa, que antes eran parte del distrito del General Madariaga. Están gastando, en sus viajes diarios, 3.000 pesos, 1.500 pesos de ida y 1.500 pesos de vuelta, el colectivo, desde General Madariaga a Villa Géser. ¿Y por cuánto van a trabajar el día? 4.000, 5.000 pesos, o sea que van a trabajar por 1.000 pesos por día. 5.000 pesos, o sea que van a trabajar por 1.000 pesos por día. O sea, ir a laburar, bueno, laburás siempre, no tenés siempre la suerte de tener el laburo cerquita de tu casa. No, no, claro. Entonces, en laburo de lugares se nota y efectivamente es 1.500 mangos mínimo el interurbano. Así que, no, eso, bueno, y eso es claro, vos lo que decís, la trampa esa, si el gobernador apoya eso, al gobernador van a culpar también de eso, ¿no? Por eso, él no quiere subir a esa política de ajuste brutal y criminal que pretende implementar. Pero también los cómplices de algo mucho más grave, ¿por qué? Porque lo que él denomina el Pacto de Mayo es el intento, después de que le aprueben la ley, si es que se la aprueban, de cristalizar esa realidad económica, de congelar esa realidad económica, ¿para qué? Para dar el último paso. El último paso en su cabeza es la dolarización. Pero una dolarización para congelar la miseria. Claro. Y hacerla ya una, digamos, hacer que la miseria forme parte del paisaje argentino para siempre. Porque, mire, y además, lo que está proponiendo es llevarnos al pasado desde hace mucho tiempo. Primero empezó con que había que retornar a la etapa previa de lo que él llama el populismo, que según él inauguró Yrigoyen. Sí. Después dijo que había que retornar a la Constitución de 1853. Sí. Después nos ha llevado en la práctica, porque lo estamos viviendo ya en estos días, a lo preconstitucional, es decir, a la lucha entre unitarios y federales. Es verdad, tenés razón. Claro. Y ahora, ¿sabés a qué nos quiere llevar? A la etapa colonial. Cuando él dice, no, las provincias tienen que abrir la explotación de sus recursos naturales, que estamos hablando del litio, el gas, el petróleo, etcétera, para que estos nuevos mandantes del capitalismo vengan a saquear a la Argentina. Nos quiere llevar a la etapa precolonial. Así que también los gobernadores que se presten a firmar ese pacto tienen que saber que en el momento que lo firmen, en el dilema patrio-colonia, se están quedando del lado de la colonia. Sí, porque además, Leopoldo, ahí pareciera, Tavo te saluda, buen día, que lo que le está pidiendo, es una interpretación, ¿no? Por supuesto, es que las provincias cedan la potestad del recurso, ¿no? Hasta ahora, por Constitución, sabemos que cada provincia es dueña de su recurso natural. Bueno, pareciera, por lo menos es una interpretación mía, quizás sea un poco caprichosa o exagerada, que le está pidiendo, che, abran eso y que lo manejo yo, yo manejo y le digo a quién puede entrar a explotar determinado recurso en determinada provincia. No, pero no tengas ninguna duda que es eso. La intención de esa definición va en esa dirección. Por eso te digo que estamos retornando a un pasado donde el gobierno central quiere quedarse con todos los recursos tributarios, porque en definitiva es lo que pretende, manejarlos arbitrariamente y además influir en la definición en relación a la explotación de los recursos naturales, que es lo que le exigen sus mandantes de estas transnacionales que han adquirido tanto poder que algunas de ellas manejan fondos que superan el PBI de Alemania o de Japón. Hoy nos preocupamos todos por las cuestiones geopolíticas y creemos que las resolvemos si hay una entrevista con Biden. Y en realidad es más importante entrevistarse con el titular de BlackRock que con Biden. Claro, claro. Leopoldo, bueno, ahí nos quedamos con eso, porque la verdad que yo ya con el recorrido que hizo Leopoldo, cuando uno lo analiza dice, nos llevan a la colonia. Y yo lo que digo es que si los tipos en mayo nos llevan a la colonia, en julio-agosto nos transforman a esclavos de nuevo. O sea, vamos a... ¿Sabes qué pasa, Romero? Te llevan incluso a una colonia que ni siquiera va a ser próspera. Te llevan a una colonia empobrecida. Porque mientras tanto, lo que han logrado es no solamente acentuar la pobreza entre los pobres, sino llevar a la pobreza a la clase media argentina, que la están llevando aceleradamente a la pobreza. No, y lo peor es que le hacen creer a la gente que somos un país pobre, que tenemos que vivir esto, ¿no? Sí, que somos un país de mierda, en realidad. Claro, y en realidad es un país rico, porque por eso quieren venir. Ese es el... Sí, yo antes de terminar y de despedirlo a Leopoldo, quería mencionar ese pasaje también donde chicanea con los 30.000 desaparecidos. Cuando habla de la salud, dice, en la pandemia, si hubiésemos sido un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Y levanta un poquito la vista, dice, de verdad, ¿no? Como provocando... Terrible. Bueno, eso formó parte de las provocaciones, como yo le decía, actuales. Exactamente. Que intentó llevar adelante para que provocara la reacción. Bueno, efectivamente, fue una banalización que comparte con Villaruel acerca de lo que sucedió en la Argentina, de la tragedia, que significó para la Argentina esta etapa. Y bueno, formó parte, reitero, de los intentos de llevar adelante esa provocación. Pero además demuestra su deshumanización. Por eso te digo que fue un discurso que no tuvo ninguna empatía. Reitero, no tuvo empatía con los enfermos que están muriendo porque no reciben los remedios oncológicos, con la gente que está con un plato de comida, mejor dicho, con un plato vacío, esperando en la puerta de un comandor comunitario recibir comida. No tuvo empatía con los que han perdido trabajo, que ya son cientos de miles de compatriotas, que han perdido su trabajo tanto en la actividad privada como en la actividad pública. Así que fue un discurso absolutamente... Él lo hizo para los trolls, que se han transformado en una herramienta política central en la construcción del discurso de Milley y el sostenimiento del gobierno, para que inmediatamente los trolls, como de hecho ocurrió, salieran en bandada a sostener las mentiras y las barbaridades que Milley dijo en el discurso. Es la versión de estos tiempos de la juventud hitleriana, ni más ni menos, para mí. Y es una versión autoritaria, efectivamente, que además ha transformado el odio en bandera política. Sí, tal cual. Horrible. Oye, el odio para ellos es la bandera política. Es su sustento, es su combustible. Leopoldo, le agradecemos muchísimo este contacto con el Destape, como siempre es muy amable. Un abrazo para ustedes, general. Leopoldo Moro, diputado nacional de la provincia de Buenos Aires.